Vamos a estudiar una partida muy interesante. La partida comenzó con las jugadas D4, D5, Kf3, Kf6, F4, G6, E3, G7 y ahora las blancas hicieron la jugada alfil D3. Ya hemos dicho que normalmente el alfil está mejor colocado en la casilla E2, ya que en la casilla D3 está chocando contra un muro de peones negros y además en la casilla D3 está expuesto al avance de las negras con E5, que amenazaría E4 atacando al alfil y al caballo. Sin embargo, en esta partida, aunque no está muy correctamente jugada, vamos a ver algunas ideas muy interesantes. La partida siguió C5, atacando inmediatamente contra el centro blanco, a lo que las blancas contestaron reforzando el peón de D4 con la típica jugada C3, formando el triángulo típico del sistema Londres, que le hace la vida muy difícil al alfil de G7. Y ahora las negras pueden aprovechar la colocación del alfil en D3 para hacer la jugada Db6 atacando el punto B2 y después de la típica jugada Db3, entonces las negras pueden hacer C4 y obligan al cambio de damas ya que están atacando al mismo tiempo al alfil de D3. Vemos otra de las desventajas de tener el alfil colocado en la casilla D3. Ahora, después de Db6, Ab6, el final no es favorable para las blancas porque tienen que perder un tiempo retirando su alfil y después de alfil C2, las negras pueden continuar B5 avanzando sus peones doblados en el flanco de Dama y las negras tienen buena posición. Por ejemplo, después de caballo D3 amenazando capturar el peón de B5, las negras continuarían B4 y si las blancas ahora hacen caballo B5 amenazando a dar hacke con el caballo en la casilla C7 para luego capturar la torre de A8, las negras simplemente se enrocan y la posición estaría equilibrada. Y si después de bajada B4, las blancas hacen Cb4, entonces las negras continuarían caballo C6 amenazando capturar el peón de B4 y en caso de B5, para defender el peón, las negras continuarían caballo B4 atacando al alfil blanco de C2 y después de alfil B1, las negras podrían continuar alfil F5 y van a conseguir cambiar los alfiles de casillas blancas y la posición de las negras es muy buena. Así que ya hemos visto otra desventaja de tener el alfil en la casilla D3, sin embargo en la partida, después de la jugada C3, las negras continuaron C6 y después de caballo B2, ahora las negras se enrocaron y ahora las blancas hicieron H3, que en realidad es una pérdida de tiempo y más todavía cuando el alfil está en la casilla D3. Por ejemplo, en esta posición, las blancas simplemente podrían enrocarse y ahora no sería posible caballo H5 intentando capturar el alfil de F4 porque después de alfil G5 la partida seguiría H6 y después de alfil H4, ahora las negras no pueden hacer G5 porque las blancas pueden continuar caballo por G5 y están amenazando capturar el caballo en H5. Y no es posible H por G5 intentando ganar una pieza porque las blancas continuarían dama por H5 y como están amenazando dar mate en H7, a las negras no les da tiempo de capturar el alfil de H4, así que las blancas ganan. Sin embargo, en la partida, después del enroque de las negras, las blancas hicieron H3, que ya decimos que es una pérdida de tiempo. Y ahora las negras contestaron con caballo D7, que es una típica maniobra que seguramente sea la mejor en este tipo de estructuras. Las negras liberan la acción de su alfil y quieren hacer la ruptura E5 en el centro, que gana un tiempo al atacar al alfil de F4 y que permitiría en muchos casos activar el alfil de G7. Sin embargo, esta reacción central de las negras tampoco es preocupante para las blancas porque deja débil el peón de D5 y las blancas van a poder presionar sobre él. En la partida, después de la jugada caballo D7, las blancas se enrocaron y después de E5, ahora las negras están amenazando a avanzar con E4, que atacaría al alfil y el caballo, así que es obligado a capturar el peón con D por E5. Y después de caballo por E5, las negras vuelven a ganar otro tiempo al atacar al alfil de D3, con lo cual nos estamos dando cuenta de que el alfil en D3 está peor situado que en E2. La partida siguió alfil C2, las blancas quieren dejar el alfil en esta diagonal para poder hacer rápidamente la jugada E4 y romper rápidamente los peones negros del centro. Si ahora las negras hicieran F5, intentando controlar la casilla E4 para impedir el avance de E4 de las blancas, la partida podría seguir caballo por E5 y después de caballo por E5, las blancas podrían continuar caballo F3 y luego van a recolocar sus piezas para presionar contra el peón de D5, que ha quedado débil, y las blancas tendrían buena posición. En la partida, después de la jugada alfil C2, las negras hicieron H6 con idea de controlar la casilla G5 y poder jugar alfil E6 para defender el peón de D5 y evitando al mismo tiempo el salto a caballo G5, que amenazaría capturar el alfil de E6. La partida siguió caballo por E5 y después de caballo por E5, las blancas continuaron E4, rompiendo los peones de las negras y la posición está más o menos equilibrada. Ahora lo mejor para las negras sería quizás D4 y después de CxD4, DxD4, las blancas podrían continuar torre B1 defendiendo el peón de B2 y quitando la torre de la gran diagonal y después de B6 para defender el peón de C5, las blancas podrían continuar alfil E3 atacando a la dama negra, que tendría que retirarse, por ejemplo, a dama D8 y la posición estaría más o menos equilibrada. Sin embargo, en la partida, después de la jugada E4, las negras hicieron DxE4, a lo que las blancas contestaron CxE4 y ahora los peones centrales de las negras han desaparecido y la posición está más o menos equilibrada. Sin embargo, las piezas negras del flanco de dama todavía no se han desarrollado y las blancas van a poder desplegar una gran actividad. Ahora están amenazando capturar el peón de C5 y no valdría dama por D1 porque las blancas continuarían torre por D1 y después de B6 para defender el peón de C5, las blancas podrían continuar torre F1 y tienen todas sus piezas desarrolladas y bien dispuestas, mientras que las negras tienen problemas y tienen que perder un tiempo más porque tienen que mover el caballo de E5 porque las blancas están amenazando capturar en C5 y luego podrían capturar el caballo en E5. Así que después de por ejemplo caballo C4, las blancas podrían continuar B3 atacando al caballo negro y después de caballo A5 las blancas continuarían C4 y las piezas blancas están mucho mejor situadas y coordinadas que las piezas negras que están muy dispersas y todavía tienen que desarrollarse. Las blancas tendrían una pequeña ventaja. Después de la jugada caballo por E4 tampoco valdría dama B6 defendiendo el peón de C5 y atacando al peón de B2 porque las blancas continuarían alfil E3 y después de dama por B2 las blancas continuarían alfil por C5 atacando a la torre negra y en caso de que las negras hagan ahora torre E8 para defender la torre, las blancas continuarían alfil B3 y la dama negra está encerrada y luego las blancas van a hacer torre B1 ganando a la dama y la partida. Así que por eso en la partida después de la jugada caballo por E4 las negras hicieron B6 para defender el péndez de C5 a lo que las blancas continuaron caballo D6 y el caballo blanco va a ser muy molesto en esta casilla. La estructura de peones es simétrica pero sin embargo las piezas blancas son mucho más activas y eso da ventaja a las blancas. Si ahora las negras hicieran alfil A6 intentando defender su alfil y atacando al mismo tiempo la torre de C1 las blancas podrían continuar torre E1 atacando a la caballo de E5 y después de caballo C4 las negras amenazan capturar en B2 y también capturar el caballo en D6 pero las blancas podrían continuar alfil E4 atacando la torre de A8 y la torre no tiene casillas a donde ir. Así que las negras tendrían que hacer caballo por B2 contraatacando sobre la dama blanca pero después de dama F3 controlando la casilla de 3 para que el caballo negro no salte a dicha casilla y después de torre B8 para defender la torre las blancas continuarían alfil D5 y están amenazando capturar en F7 con el caballo que atacaría la descubierta a la torre de B8 y las blancas tienen muchas posibilidades tácticas. El caballo y las blancas tienen ventaja. En la partida después de la jugada caballo D6 las negras continuaron dama F6 amenazando capturar el alfil de F4 y también amenazando torre D8 que clavaría al caballo de D6. Así que las blancas hicieron alfil por E5. Las blancas eliminan la mejor pieza de las negras que además era un buen defensor de la casilla F7. La partida siguió dama por E5 y después de torre E1 las blancas colocan su torre en la columna abierta ganando un tiempo ya que están atacando a la dama negra y ahora las negras hicieron la jugada dama G5 amenazando capturar en H3 y el peón no podría capturar porque está clavado. Sin embargo esta jugada en realidad es un error. Era mejor haber llevado la dama a la casilla F6 donde estaría más segura. La partida siguió alfil E4 defendiendo el punto G2 y amenazando la torre de A8. Así que las negras defendieron la torre con la jugada torre B8 pero las blancas continuaron alfil D5 y están amenazando capturar en F7. Si ahora las negras hicieran la jugada Rh7 intentando tentar a las blancas para que capturen en F7 con idea de que si las blancas hacen ahora caballo por F7 atacando a la dama negra entonces las negras quieren continuar dama F6 amenazando capturar el caballo y si el caballo blanco se quita entonces podrán entrar con la dama en F2. Pero las blancas pueden continuar torre E3 y ahora no es posible torre por F7 porque las blancas continuarían torre F3 que ataca a la dama negra y luego van a capturar en F7 y las blancas ganan. Después de la jugada alfil D5 quizás lo mejor para las negras sería dama F6 pero las blancas podrían continuar con el ataque con torre E3 y ahora no es posible capturar el caballo con dama por D6 porque las blancas harían alfil por F7 que daría jaque y luego capturan la dama negra y las blancas ganan. Y si después de la jugada a torre E3 las negras hacen alfil E6 intentando cambiar piezas y bloquear la acción al alfil blanco la partida podría seguir alfil por E6 y después de F por E6 las blancas continuarían dama E2 y tienen ventaja. El caballo es mucho mejor que el alfil, el peón de E6 está muy débil y las blancas dominan en las columnas abiertas. Y si después de la jugada a torre E3 las negras hacen rey H7 las blancas podrían continuar caballo por C8 y después de torre por C8 las blancas podrían continuar dama A4 amenazando capturar el peón de A7 controlando la casilla E8 y luego las blancas van a doblar torres en la columna E o también podrán utilizar la columna D abierta y las blancas tienen una fuerte iniciativa debido a sus piezas más activas y además en situaciones con alfiles de distinto color la iniciativa es muy importante así que las blancas tienen ventaja. En la partida sin embargo después de la jugada alfil D5 las negras hicieron alfil por H3 pero esta jugada es un error y pierde rápidamente. La partida siguió caballo por F7 y las blancas amenazan capturar la dama negra y el alfil desde la casilla D5 defiende el mate en G2 y la dama no puede mantenerse clavando el peón con lo cual las blancas van a ganar material. Así que las negras hicieron torre por F7 pero la partida siguió alfil por F7 jaque y ahora las negras se dieron cuenta de que no es posible rey por F7 porque las blancas continuarían dama por F3 jaque y están amenazando capturar el alfil de H3. Así que las negras tendrían que hacer alfil F5 para defender su alfil pero las blancas continuarían dama D5 dando jaque y el rey negro tiene que ir a una casilla de color negro con lo cual van a perder la torre de B8. Por ejemplo después de rey F6 o rey F8 las blancas continuarían dama D6 dando jaque y luego capturan la torre en B8 y ganan material. Por eso en la partida después de la jugada alfil por F7 jaque las negras hicieron rey H7 pero las blancas continuaron dama D5 y defienden la casilla G2 y amenazan al mismo tiempo cambiar damas. Así que las negras continuaron alfil F5 pero las blancas ya tienen ventaja. La partida siguió torre a D1 y después de alfil F6 ahora las blancas continuaron torre E8 y las blancas van a conseguir cambiar la torre de las negras y le van a quitar toda posibilidad de contrajuego con lo cual las negras no tienen esperanzas. La partida siguió torre por E8 pero después de alfil por E8 las negras abandonaron. Una partida realmente instructiva.